Vamos a ver, ahora que ya no están ellas, ¿cómo lleva esto, su forma de vida tan estricta en la casa? A ver, es... es tu madre. A mí me da los buenos días y se levantan, ¿eh? Bueno, Kari, me voy a... y empieza... ¡Ay, esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya está con las copas. ¡No, por qué esto no puede ser! Pero si he barrido yo anoche. Bonita, ¿te acuerdas después de la boda que te dije? Ten paciencia. Sí, sí, la madre de la ciencia. Porque tiene un pronto... Y de repente, ¡ay, cariño! ¡Ay, perdóname! Y tal. Ya sé que lo he hecho mal. Yo no jodé. Ya tiene ese pronto... Pero luego es... Juli, yo te voy a dar un consejo. Bueno, no sé si fiarme, ¿eh? Es una persona que vive mucho con la sociedad. Eso es, con la... sí, eso es. Y en mi caso, por ejemplo, yo vivo al margen de la ciencia. Que digan lo que tengan que decir. Que tenemos una edad ya que lo tenemos que pasar todos por ahí. Bueno, yo aguanté 15 años. Bueno. Tienes que tener paciencia. Tienes que tener paciencia. Después necesita que alguien esté pendiente de ella. Que en el día a día ella lo vaya viendo, que tiene alguien donde apoyarse. Las recomendaciones de Suez han sido cojonudas.